...de este honor patagónico, como siempre con todo golf, presente en cada instante. Pausa comercial y hablamos con Ariel Caniete, el vencedor y campeón, y toda la entrega de premios del honor patagónico. Me quedaré con todo lo tuyo. Fábrica de pastas frescas en los camioneros. Calidad, variedad y excelencia en pastas para toda la familia. Alcina 388 y O'Higgins y Beruti. 454-3828. Alineaciones Europa. Tren delantero. Frenos. Amplia variedad de cubiertas a la venta. Alineación y balanceo de todas las marcas y 4x4. Belgrano y Humboldt. 453-4648. Riegos Pigüé. Experiencia en perforaciones, bombas sumergibles, riego por aspersión y diseño de parques y jardines. San Martín 693-454-7032. Florería El Pensamiento. Renovada con nuevos dueños. Arreglos para novias. Servicios para cepelios. Nacimientos, peluches, plantas. Amplia variedad. Mitre 484-452-9983. MTU Detroit Diesel Allison Argentina. Desde hace más de 35 años operando en Argentina. Dedicados a la venta y reparación de motores vehiculares e industriales. En Bahía Blanca, Derregueira 1340. Ariel Caniete lideró desde el primer momento. Aprovechó que llovió el domingo. Le alcanzó para ganar. Y por supuesto las cámaras de Todogolf con el flamante campeón. Ariel, para Todogolf. ¿En Europa llueve tanto como acá? Sí, en Europa llueve mucho. Llueve mucho, sí. La verdad que casi todas las semanas hay algún día que llueve. ¿Habías preparado una estrategia del último día con lluvia o venías bien? No, esas cosas no sé si se preparan. Uno arranca como todos los días y bueno, te vas adaptando de acuerdo a cómo se va poniendo el tiempo. Que a veces hay viento, que a veces hay lluvia. Es medio complicado hacer una estrategia porque por ahí siempre termina dependiendo de cómo estás ese día para pegar y todo. Pero jugaste muy parejo, sacando el día de la lluvia. Sí, la verdad que jugué parejo, estaba pegándole bien. Y bueno, hoy había arrancado bastante bien también, así que contento por haber ganado. ¿Te volvés a Europa, Ariel? No, 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 no. Este año me voy a quedar por acá. Me parece que me va a venir bien, así que por ahí más adelante sí, por ahora no. Bueno, digamos que si te vas a ir a Argentina, ganar uno de los torneos más importantes que tiene Argentina es buen comienzo de año. La verdad que sí, la verdad que sí. ¿Cómo encontraste la cancha? Bien, un poquito seca como suele estar en todos lados, pero bien. Me imagino que la habrán presentado lo mejor que se puede presentar en un campo. Así que la verdad que está complicado con el tema del agua, así que la cancha la vi bien. La próxima actividad tuya, ¿cuál es? Por ahí voy a Venezuela en la próxima semana. Bueno, gracias por un nieve blanca, un abrazo a los Todos Golf y felicitaciones. Muchas gracias. Terminada la nota con Ariel Caniete, parecía que la organización estaba esperando la llegada de Todos Golf, que me parece bien que así lo hagan, y empezó la entrega de premios con todos los invitados. Quiero agradecer fundamentalmente a los sponsors y a todas las autoridades que han dado su apoyo para que esto, si bien por razones obvias no pudo terminarse, haya resultado un éxito. También a través del capitán quiero extender esas felicitaciones a todo el personal de cancha por el trabajo diario que han desarrollado durante este fin de semana. Desde el punto de vista de la Asociación Argentina de Golf, siempre desde el Consejo intentamos ayudar a estos campeonatos, pero en nombre del Consejo quiero agradecer a quienes, a aquellas personas sin las cuales sería imposible organizar bien estos torneos, estos campeonatos, como la gente del staff. Así que en este caso que están presentes acá, Carlos Silva, director, Sergio Zapata, segundo director de campeonatos, muchas gracias, porque realmente sin ustedes no lo podemos hacer. Quiero agradecer en la persona de Daniel Sabini, que ya viene actuando con nosotros hace rato, ha sido árbitro en el Abierto, en el Torneo de Maestros, en el Abierto del Centro, ha demostrado que está plenamente capacitado para arbitrar torneos, y a quienes lo acompañaron de acá no doy más nombres porque temo olvidarme algunos, así que Daniel, a vos y a los que trabajaron con nosotros, muchas, pero muchas gracias. Y después de las palabras de Eduardo Bote, entonces, Todo Golf, primer medio televisivo que te muestra lo que fue la entrega de premios, que arrancó con los aficionados y después pasó para lo que tenía que ver con este propio torneo, La Laguneada, ahí la vemos a Cora Leine, que se dio un premio, bien por Cora también. Las ganadoras del norpatagónico de aficionados, Vicky Palumbo, con su papá Darío, recibiendo el premio. La victoria de María Olivero, ampliamente aplaudida en el recinto, junto a Eduardo Bote, y a Gentile y el vicepresidente, Alejandro Cantarelli, junto con Miguel Donadío, que nos sorprendió en la reunión, Miguel, dándole a Francisco también segundo lugar en su categoría, bien por Miguel, que volvió a estar en un protocolo. Eduardo... no, este es Claudio Rosales, llevándose el premio junto a Danilo Loco y a Totoro Moscardi, la familia Cantarelli en pleno, Alejandro Memo y el más chiquitín, Estanilado Smith, ganador de su categoría, Torcuato, Chapapietra, junto con el Vasco Arrillaga y Totoro también, buen premio para Torcuato, un amigo de toda la vida, que juega solamente del tipo torneo, y el gran ganador en la categoría menor, con Soria de la TPG, Guillermo Petrachi, Joaquín Criado, la gran victoria de Joaquín Bonjur, junto con Santiago Guani, empatados en el primer puesto del Scratch, buen puntaje nacional para Joaquín Bonjur, que de esta manera se ubica en un buen lugar a nivel nacional, y por supuesto el gran ganador del fin de semana, Ariel Caniete, recibiendo de Eduardo Bote, la gran Copa de Bahía Automotores, excelente la participación de Bahía Automotores, ahí muestra la Copa, recién llegadito de Europa, hablando para Todo Golf, junto con el vicepresidente del club, el saco característico, Norpatagónico 2012, y ahí está, brindis de Ariel Caniete, Todo Golf, primer medio televisivo que te muestra en Bahía Blanca y la zona, la consagración de Ariel Caniete, el ganador del Norpatagónico 2012, y ahora hasta el año que viene. Clasificaciones del Norpatagónico, Pago Chico y la apertura de Dietrich en Puerto Belgrano. Clasificación del Norpatagónico, victoria de Ariel Caniete, sobre Lucas Junco en profesionales, y el empate entre Joaquín Bonjur y Santiago Bauni en el Scratch, bien por Joaquín, ¿eh? En Dietrich, en Puerto Belgrano, victoria de Alexis Farini, Fernando López Franco, Fernando Recalde, Luis Altuve y Mabel Sánchez, tampoco se jugó el domingo por la lluvia, y en Pago, victoria de Diego Germán, Luis Riabit, y Aldejandro Coppelson, preparándose para la apertura del diario La Nueva Provincia el fin de semana que viene. Amigos, un programa muy completo realmente, pero hemos llegado al final, y el lunes va a ser muy completo también, porque hay mucha actividad. Todo Golf va a estar en Sierra de la Ventana, único medio, acompañando a Sierra de la Ventana, con lo que es el Nacional de Menores. Los mejores exponentes del país van a estar jugando en Sierra, y allí estarán las cámaras de todo Golf. En Paligüe no está confirmado todavía el sponsor, pero por supuesto habrá torneo sábado y domingo. Pago Chico, el torneo apertura, 36 hoyos, diario La Nueva Provincia, con premios y con lanche el domingo. Y Puerto Belgrano, luego de la apertura de Dietrich, presentando su primer torneo de 18 hoyos. También, gran torneo en Pringles, y estamos esperando la confirmación de lo que va a pasar en Sierra de la Ventana. Por supuesto, estaremos también con todos los árbitros que van a estar a través de Paligüe, presentándose nada menos que en Capital Federal, y hay muchas cosas más. Nos vamos, no se olviden. Jugás el sábado, jugás el domingo, y ¿dónde lo ves primero? Aquí, en Todo Golf. El resumen más completo de la actividad golfística, y siempre primero. Hasta la semana que viene. Nos encontramos en Sierra. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!